hola chicos bienvenido una vez más al canal de youtube de nova fashion un lugar donde se discuten sus modelos con curvas y tallas grandes favoritas como estáis todos hoy espero que bien confío en que todos ustedes estarán perfectamente bien justo en este momento voy a discutir con ustedes todo acerca de esta guapa modelo profesional llamadas leigh graham es una modelo estadounidense de talla grande escritora autora modelo con curvas modelo de moda promotora de marca defensora de la positividad corporal emprendedora magnate de los negocios sensación de instagram productora actriz presentadora de televisión youtuber tiktoker creadora de contenido digital diseñadora de moda e influenciador de las redes sociales su fecha de nacimiento fue el 30 de octubre de 1987 nació en lincoln nebraska eeuu ella tiene un signo astrológico de escorpio tiene ascendencia inglesa con etnia blanca su lugar de residencia actual es los ángeles california asley es promotora de la marca de ropa interior knicks active una línea de ropa minorista actualmente está siendo representada por modelos y mg asistió a la escuela secundaria scott y a la escuela secundaria lincoln south west ella fue diagnosticada con dadd y dislexia fue descubierta por la agencia y and y en 2002 estaba en un centro comercial en omaha comenzó a modelar a la edad de 12 años en 2001 wilhelmina models la contrató después de asistir a una convención de modelos dos años después dejó wilhelmina y fichó por los modelos ford en 2015 traje de baño para todos un minorista de tallas grandes para trajes de baño de mujer la presentó en un anuncio en la edición anual de trajes de baño de sports y ustratet al año siguiente se convirtió en la primera modelo de talla grande en aparecer en la portada de la edición de trajes de baño durante el curso de su carrera como modelo profesional ha aparecido en muchas portadas de revistas como la revista in la revista bogue aditione y el traje de baño sports y ustratet además de su ya exitoso portafolio apareció en la editorial glamour la revista busty arpers bazar ha desfilado para diseñadores internacionales como praval gurum love mag dolce and gabbana h ampersand m tommy fijer ragand bone y christian sariano en particular ha desfilado en las pasarelas de la semana de la moda de nueva york para la colección primavera verano 2018 de michael kors lanzó una línea de trajes de baño en swing suites for all una línea de lencería en aditione y una línea de ropa en dress barn se ha desempeñado como anfitriona entre bastidores de los concursos misusa y mis universe y como jueza oficial de americas next top model en el 2019 comenzó a presentar la serie de competencia del efetime american beauty star se la vio en varias campañas de levis en particular curva y ss 2011 al ser la modelo más confiable de marina rinaldi apareció en varias de sus campañas como primavera y verano 2012 otoño e invierno 2012 de nin otoño e invierno 2012 deportivo apareció en el controvertido comercial de televisión de la nebriante en 2010 luego fue a las noticias de abc para explicar más sobre la controvertida entrevista apareció en dos vallas publicitarias en nueva york para la nebriante en diciembre de 2012 fue nombrada modelo del año de la semana de la moda de figuras completas fue la modelo de portada de la edición de junio del 2014 de y quebec lanzó un libro a new model what confidence beauty and power real y low click en 2017 en el libro habló sobre la positividad corporal y la inclusión de las mujeres como actriz hizo las siguientes películas y es conocida por dirty old tone lovey advent y 100% taxes en su carrera como modelo ha realizado trabajos para di tioneye blooming le encanta ir a lugares nuevos nadar leer escribir y modelar tiene lo siguiente seguidores en instagram 19,4 millones valor neto 5 millones de dólares fuentes de sus ingresos modelaje empresas comerciales anuncios comerciales y como autora características del cuerpo tiene el pelo castaño y los ojos también castaños ella tiene una altura de cinco pies 9,5 pulgadas de alto y un peso aproximado de 91 kilogramos figura corporal con curvas estimaciones corporales tamaño del busto 42 pulgadas tamaño de la cintura 30 pulgadas y tamaño de la cadera 46 pulgadas talla de sujetador 38 de tamaño de copa de talla de zapato 10 c u talla de vestido 16 c u ella tiene un perro como mascota hazle y también tiene dos hermanas menores estado civil casado tiene tres hijos de los cuales dos son mellizos dale me gusta y comenta más bien en compartir suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos impresionantes gracias por mirar siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!